En esta semana vamos a arrancar la segunda etapa de la Calzada Juárez y la segunda etapa de la Avenida Periodismo. Vamos a inaugurar ya los trabajos que se hicieron con recursos federales en el atrio del Santuario de la Virgen de Guadalupe, que quedó bastante bien. Vamos a supervisar de una vez los avances que tenemos en el bosque Cuauhtémoc, que estamos realizando una obra bastante importante con iluminación y recuperación de todas las áreas verdes. Y eso va a ser en esta semana. Respecto de la obra que comentas, ya coincidimos, ya conciliamos intereses con los vecinos. El gobierno municipal planteó un proyecto para crecer las banquetas porque nosotros creemos que los peatones tienen derecho a transitar con seguridad. Que tengamos una ciudad muy caminable. La Calzada Juárez es una calzada preciosa que debemos de magnificar, aprovechar con ciclovía, con trotapista y eso lo hemos platicado con ustedes. El proyecto en sí requería de más espacio para los peatones, para que se disfrute caminando. Y los vecinos, algunos vecinos dicen, bueno, es que dónde voy a poner mi carro. Y la discusión es, bueno, pues es para un carro o es para todo aquel moreliano y visitante que quiera transitar. Pero ya conciliamos. En algunas partes se quedará en la traza que tiene y en otras podremos ampliar el área para caminar, para que la gente disfrute de la avenida. Pero ya está conciliado. Ya tenemos un comité. El comité lo hicimos con ellos mismos y va a caminar sin ningún problema. O sea, la verdad es que ahí ya no tenemos ningún problema. No, como estamos a nivel de proyecto, simplemente ajustamos el proyecto. En estos días ya se hizo incluso el ajuste, es breve. Los recursos que se iban a aplicar ahí se aplicarán al fondo del lado oriente, que es el que se va a intervenir en esta ocasión. Todo el lado oriente es el que se va a intervenir desde Carrillo hasta el periférico. Esa es la parte que vamos a intervenir en esta etapa con los recursos que tenemos y, bueno, lo importante es que ya estamos de acuerdo.